Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos un día más con todos ustedes en Deporte 7, en Canal 7 Televalencia en directo. Ya pasó un minuto de las 3 de la tarde y tenemos por delante una hora para poder contarles toda la actualidad de esta jornada de este penúltimo día del mes de octubre de 2013. Hoy es miércoles y 30 y hay liga. Ayer empezó la jornada pero hoy hay partidos y uno de ellos se juega en Valencia, en Mestalla el partido Valencia-Almería. Va a ser uno de los principales asuntos que les vamos a contar a partir de ahora a todos ustedes dentro de una programación que como pueden ver en sus imágenes no solo se puede ver en televisión sino que se puede seguir a través de la radio del 93.9 y del 95.4 de la frecuencia modulada cada día hasta las 5 de la tarde excepto hoy que es miércoles que acabamos a las 4. Hoy nos tomamos una hora de licencia y nos vamos antes a casa. Pero ya lo saben, toda la actualidad deportiva en Radio 7 desde la 1 del mediodía. Vamos, después de ver nuestra página web www.deportes.es.es, vamos ya con el sumario de esta jornada que viene además muy atractiva. El Valencia se enfrenta a la Almería a las 8 en Mestalla. El equipo andaluz es colista y no ha ganado todavía un partido en casa. Revalida para Jukic en el banquillo. Ahí pueden ver imágenes de esta mañana. Entrenamiento en Buñol. Caparrós preparándose para volver a Sevilla. No viaja Rubén. Y a las 8 y media esta tarde en Eslovenia partido para el Valencia Basket frente a la Olimpia. Tercera jornada de la Euro Cup. Por cierto, en este partido además el capitán Rafa Martínez se va a convertir en el segundo jugador con más actuaciones europeas en la historia del Valencia Basket, solo superado por Víctor Rubengo. De esta manera supera a Nacho Rodilla, otro de los grandes mitos del equipo valenciano. Solo hay dos camisetas colgadas como leyendas en el pabellón de la Fonteta. Pues bueno, Rafa Martínez está empezando a hacer méritos para que quizá la suya sea algún día la tercera. Saludo ya a Samuel Borja que está aquí. Samuel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Paco. ¿Estás bien? Sí, aquí preparados para todo lo que viene esta tarde, que es mucho. Es fútbol, el baloncesto y todo lo que tenemos también por delante para analizar porque hemos preparado una serie de vídeos y vamos a verlos después también sobre qué ha hecho el Valencia en casa en Liga esta temporada. Cinco partidos disputados, tres victorias, dos derrotas y yo creo que sorprende ver las alinaciones tan distintas que se han ido produciendo durante todos esos encuentros. Lo veremos aquí en el programa de hoy. Y como cada miércoles tenemos a nuestro queridísimo Chema Mancha que empieza a tener ya a sus seguidores que incluso ya le escriben y todo y además cada miércoles nos trae una camiseta diferente. Hola Chema, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? Paco, muy bien, muchas gracias. ¿Señanos la camiseta, hombre? Pues hoy me he traído esta, me la compré en Nueva York. Ah, hombre, eso no puede ser. Seguramente la habrá en Valencia, no lo sé, no sé dónde. Pero la mía tengo que fardar un poquito y bueno, pero yo digo que me la compré en Nueva York y esta de Cheers, que es de la auténtica y no de la versión española de la serie, que fue una castaña. La auténtica con Ted Danson y ese protagonista del que no nos acordamos. El gordo que todo el mundo cuando llegaba, creo que era Bob y todo el mundo hacía un grito así prolongado. Si alguien se acuerda que nos lo escriba en el Twitter o en el Facebook porque sabéis que tenéis la posibilidad a través de la página de Facebook de este programa y de nuestra cuenta de Twitter de contarnos vuestras impresiones y también de aclararnos esta duda que ahora mismo no la tenemos muy clara. Bueno, pues ahora Chema nos va a ilustrar, como siempre, ha rescatado además una pieza de auténtico museo del baúl de los recuerdos de una crónica que en su día elogiaba y glosaba a la afición de Mestalla, defensor. Gracias a Javier Iranzo, un fiel televidente y radio oyente tuyo que se ha puesto en contacto conmigo a través del mail. Por eso hemos creado un mail para la sección del Defensor de Mestalla para que ahí quien quiera pueda mandar cualquier cosa, cualquier idea. Es eldefensordemestalla arrobagmail.com, ese mail donde se puede mandar o incluso a mi Twitter personal si queréis pues en arrobachemamancha también estoy ahí dispuesto para recoger cualquier sugerencia de temas o cualquier artículo como el que vamos a ver que nos ha mandado nuestro amigo Javier Iranzo y que es una auténtica reliquia, Paco. Es una maravilla ver ese tipo de crónicas y de artículos antiguos. Este en concreto es de los años 90, después de una derrota contra el Barça. Bueno, ahora lo veremos. Ahí está tu cuenta de Twitter, arrobachemamancha y eldefensordemestalla.com. Bueno, eso lo veremos ahora de aquí un momento. Vamos con la actualidad. El partido es a las 8, esta tarde en Mestalla. Llega un equipo de Almería que no sabe lo que es ganar, que es el último. Solo lleva tres puntos y que ha dejado escapar algunos resultados que tenía prácticamente ya en el bolsillo ganados contra el Elche y contra el Levante, por ejemplo. Pero antes del partido, el que ha hablado de como gran apuesta y un jugador al cual algunos tenemos muchas ganas de ver, ¿verdad, Chema? Parejo. Dani Parejo. Dani Parejo. Bueno, pues Dani Parejo va a jugar esta noche y ha hablado para la televisión oficial del Valencia hoy mismo antes de que se juegue el partido en Mestalla. Tienes ganas de sacar tres puntos, de cambiar un poco la dinámica que llevamos y animar a la gente también que crean que nosotros estamos unidos, que nuestro principal objetivo es sacar el equipo hacia adelante y creo que eso es lo único que podemos hacerlo es, no sé, ayudándonos nosotros, echando una mano al compañero y, por supuesto, siempre que la afición está ahí nos da un plus muy importante. Tenemos un partido muy importante en casa con nuestra afición, entre un rival que a priori, pues bueno, somos favoritos, pero que ningún partido es fácil, está demostrado. Un reto para ellos, un reto para nosotros por cómo está nuestra situación, pero ya te digo, creo que para nosotros el partido de hoy es una final, en nuestro campo tenemos prácticamente todo a favor y creo que no hay ninguna excusa para hacerlo mal. La afición está dolida, pero nosotros igual o mucho más. Somos los principales culpables, por supuesto, pero a la vez somos los que más dolidos estamos porque al final yo creo que todos nos gusta que en nuestro trabajo salgan las cosas bien, que todo vaya fenomenal y al final, pues bueno, pues ahora nos están saliendo las cosas como queremos. Contento por mis actuaciones, por los minutos que estoy jugando, por entrar en el equipo poco a poco. Lo importante es el equipo, es que el equipo sume tres puntos, juegue quien juegue y al final, pues bueno, pues si participas es como cualquiera, ¿no? A cualquier jugador le gusta jugar, le gusta sentirse importante. El Valencia es un club muy grande, una entidad importante y ellos creen que el Valencia debería estar mucho más arriba de la tabla, al igual que nosotros. Si estamos ahí será por algo, porque a lo mejor no estamos haciendo las cosas como nosotros queremos o no nos están saliendo como pensábamos, pero es tiempo de darle la vuelta a todo, de depender de nosotros mismos y al final la afición es súper importante y creo que hoy van a estar como han estado siempre en los momentos difíciles del equipo, animando, dando la cara y creo que con ellos y con nosotros vamos a sacar esto adelante. Mensaje claro, muy directo y se le entiende todo. Además te ha dejado botando el balón para luego tu sección. Lleno de sensatez el mensaje de Dani Parejo, nada de echarle la culpa al público de Mestalla. No, no, no. Tópico, ni al entrenador, ni decir, no, no, decir además que él está para sumar minutos en el equipo, que está para aportar los minutos que juega. O sea, me parece un mensaje muy correcto de un jugador que podía protestar mucho porque no es titular. Igual sí que ha hecho méritos en los minutos que ha salido para ocupar ese puesto de titular que de momento lo tiene el indispensable Vanega. Yo creo que más entre la crítica que entre el público, aunque también haya aficionados ya que son adictos a la causa, hay una especie de corriente parejista. Yo, la verdad es que sí, lo digo así. Por ejemplo, ha habido jugadores que han dividido un poco. Pablo Aymar ha sido de estos. Yo me declaro y nunca he hablado con él. O sea, vamos, no le he dicho ni buenos días. No hemos coincidido, no lo conozco. Pero a mí el juego de Parejo me convence. Y gracias a Valverde me parece que este jugador puede aportarle mucho al Valencia. Y sin detrimento ni compararlo con nadie, hoy Vanega no puede jugar porque tiene sanción. Pero me parece que es un jugador al que Jukic yo creo que no ha entendido y no le ha dado el protagonismo que creo que se ha ganado. A mí me da la misma sensación. Que para poner a Dani Parejo de titular hay que entender cómo juega Dani Parejo. Y hay que entender el fútbol que tiene Dani Parejo que lo vio Di Stéfano en su día. Recuerda aquella declaración de Di Stéfano que dijo que si no veía a Parejo en el campo donde jugaba el Madrid B o el Castilla por aquel entonces pues que se iba del campo. Porque era el jugador diferencial, el jugador que le daba ese jugo al primer toque que necesitaba el equipo. Y es lo que hace aquí en Mestalla. Hay que saber rodearlo bien a Parejo para que Parejo rinda, para que Parejo se sienta cómodo y después Parejo te hace jugar al primer toque que eso lo tienen pocos jugadores en la liga española. Muy pocos. Hay una cosa de estas declaraciones de Parejo que me llaman la atención y ayer Samuel estuvo pendiente de todo lo que hizo Jukic, igual que Jordi Jiménez. Pero por ejemplo veo más convicción ahora mismo en Parejo que en un Jukic al que lo veo muy superado por la circunstancia. O sea, lo veo realmente afectado en su ánimo. Lo cual habla muy bien de su sentido de la responsabilidad. Todavía no. Y sí que veo una... Pues eso, no preocupación, pero lo tiene muy claro, lo expresa con claridad. Pero ayer a Jukic lo veía abatido realmente. Sí, yo creo que también nos dio esa sensación... A nosotros desde fuera que no estuvimos en esa rueda de prensa, pero la gente que estuvo ahí en Paterna me hablan de caras largas de Jukic, de abatimiento. No al nivel de rueda de prensa contra el Swansea después de perder en casa ese partido europeo, pero sí cierta preocupación por el tono, por la cara. Bueno, yo quiero pensar que son las circunstancias. Me ha gustado por eso ver ahora a Dani Parejo tan seguro de lo que estaba diciendo, porque tiene ese tono de seguridad en efecto que le faltó ayer a Jukic. Vamos a cogernos a lo que estamos viendo más en Parejo que no a lo que vimos ayer en Jukic para creer en que el Valencia se puede levantar con ese ánimo que demuestra Parejo, con esa convicción que demuestra Parejo sí que parece que el equipo tiene algo que ofrecer hoy distinto. Ayer la verdad es que Jukic estaba en un tono muy decaído y incluso... ¿Tú lo viste, no? Sí, bueno, ayer justamente no pude ir porque fue... pero lo vimos toda la rueda de prensa posterior y además de eso es que sobre todo se vio a un Jukic en el que estaba muy decaído se le preguntaba incluso por qué estaba tan decaído y lo negaba. O sea, que llega un punto en el que ya no sabías cómo enfocar eso. Bueno, pues precisamente Samuel Borja se ha encargado de hacer una especie de análisis de cómo está yendo la temporada en los partidos en casa del Valencia y hay una serie de premisas de deducciones que apuntan a que el Valencia es un equipo disperso que ha jugado a todo y con todos sería la conclusión. Sí, vamos a ir viendo si os parece esas imágenes en pantalla porque vamos a analizar lo que ha hecho el Valencia en liga, en casa, en liga, porque si cogemos Europa League ya sí que nos podemos hacer un desastre porque es imposible. Partido contra el Málaga. Empezó ganando 1-0 contra el Málaga y si os vais fijando en los jugadores que están participando está el del postiga ya que nada más llegar ya es titular en el Valencia cosa que pasó después con Pavón eso para empezar el delantero llega. Ahí está Rami. Un jugador destacado del partido fue Rami con remates y que participó en el gol otro fue este que lleva la pelota ahora mismo y ¿sabéis quién es? Ese es Bernardo no, no, es Viera. Jonathan Vieira. Jonathan Vieira, sí. Titular en el primer partido de liga con el Valencia y luego cedido por el Valencia a otro equipo. Venía de hacer muy buena pre-temporada y el Valencia luego no cuenta con él. Ahí está el gol que marca Ricardo Costa que es el goleador del equipo pero el que obstruye o el que hace la pantalla perfectamente es Rami el que hace la pantalla perfectamente y el que centra es Michel o sea que ni Rami ni Michel cuentan ya y el Valencia empezó ganando en un partido en el que no jugó bien es verdad que no jugó bien no, no jugó nada bien pero por lo menos consiguió los tres puntos y el caso es que fíjate en la alineación ahí la pantalla se la hace solo Willy Caballero es cantada de Willy Caballero es cantada de Willy Caballero pero bueno participa en la jugada y el centro como veis ahora era de Michel o sea jugadores que participaban o que entraban de inicio y que luego incluso han sido traspasados Rami por un tema ya lo sabemos cómo un tema extra futbolístico pero Michel fuera del equipo no convocado y Jonathan también ha cedido o sea las dudas son impresionantes acabo de ver a Españeta saludando a todos los jugadores del Barça parecía que trabajaba para el Barça este fue un partido de fallos estrepitosos en defensa este gol no se dio este por fuera de juego que es muy poco parece luego la misma jugada que al Barça le anulen algún gol en fuera de juego dudoso tampoco está de más porque para mí es fuera de juego pero vamos lo que hay que tener en cuenta en todo esto es que el Valencia empiezan a marcarle a partir de este partido un montón de goles pillándolo a la contra y sin nada mira esa es una de las jugadas de Pavón que llega al Valencia la jugada con más peligro de Pavón desde que ha llegado al Valencia ese partido bien me hizo concebir esperanza sobre Pavón muy vertical los goles del Barça son todos prácticamente muy parecidos llegando desde atrás en velocidad los del Barça no estos goles parecen los del Villarreal de lo todo todos son siempre así estos son los golazos de Postiga todos de remate al primer toque con acción portuguesa además centra Joa Pereira ese es el mérito de Postiga lo malo es que alarga el equipo eso es que no se ofrece y que no crea espacios dentro del área es la parte negativa pero son unas características que se sabían cuando se fichó el futbolista un rematador no te has dado cuenta ha salido una Emery sí ahora el Sevilla partido contra Sevilla en el que Valencia parece que despierta y lo hace con Jonas González como goleador aquí Luquiz descubre a Jonas y lo necesario que es para el equipo y ahí fue totalmente protagonista después aquí empata Gameiro y lo quita Emery y lo quita Emery y a eso no lo entendió nadie y el Valencia ahí sí que siguió creyendo su posibilidad y otra vez Jonas desatasca el equipo como ha hecho en tantos partidos esta temporada Jonas marcó ese golazo desde fuera del área para volver a poner el equipo por delante y esto salvó a Luquiz de tener más problemas y este gol de Vito Ruiz nada más aparecer no había participado tampoco en el equipo hasta ese momento prácticamente sale por obligación por lesión y marca un gol de cabeza partido contra el Rayo 1-0 y gracias porque fue un partido muy flojo del Valencia otra vez Pavón titular y otra vez el único que marcaba los goles que era Jonas González y el resto del equipo como si bueno participara pero testimonialmente en los encuentros y hemos visto como el Valencia ha ido evolucionando de una manera drástica desde que empieza la liga y van quedándose jugadores fuera y no se encuentran el titular sería Jonas y 10 más sí por lo necesario del gol pero en cuanto a necesidad para el equipo en cuanto a medida en la que son fundamentales para el equipo ahí está Jonas que lo anulan un gol este gol que también era un gol importante porque empezó muy bien el Valencia ese partido es que este gol para mí es clave en ese partido y en la situación en la que nos encontramos le anulan el tanto y a partir de ahí pues otra vez el gol es que son todos calcados idénticos a los del Barça los de Villarreal pillan la espalda de la defensa y baten al portero pero delante de sus narices claro, fíjate Griezmann ahí está vamos, como en su casa qué alegría estoy solito delante del portero y me viene votando pues la voy a meter es que eso es algo que no ha solucionado Dukic no, eso no lo ha solucionado y marcaba Pavonese su primer gol con el Valencia ya en el minuto 93 y como dice Samuel muchos goles encajados en contra en Mestalla es decir 1-0 al Rayo y 1-0 al Marga lo demás pues todos te han marcado y en algún caso bueno, el Barça te pudo hacer una destroza ese día el Valencia el marcador es bastante y estuvo a punto de empatar la última hora fíjate sí conclusiones que hemos visto de todo con todo sería sí, conclusiones que no tiene nada claro Valencia lo que quiere es un equipo muy endeble en defensa y como decimos para salir de ahí lo que necesita el Valencia primero es la portería a cero y a partir de ahí como hizo contra el Rayo ganar 1-0 si se puede e intentar crear fútbol sobre todo ahora con el cambio de parejo por obligación porque Vanega está fuera de la convocatoria por cinco tarjetas amarillas vamos a ver qué ofrece hoy de titular parejo y el Valencia es eso tiene que empezar a dejar la portería a cero tiene que empezar a buscar una columna vertebral en el equipo y sobre todo afianzarse y a partir de ahí intentar hacer juego yo creo que hay que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado como le ha pasado un poco a Yukis cuando quiso hacer ese equipazo ahí al principio con Jonathan Viera Jugones, etc que no funcionó y que se vino desmoronando por cierto ahora seguimos hablando del Valencia pero un apunte de una historia que nos ha contado Samuel respecto al torneo de tenis que se está jugando en París-Versi de un tenista valenciano que llegó a la pista un cuarto de hora y jugó y ganó Fabian Lujar ayer le avisaron de que se había quedado Gaël Monfils fuera del torneo por lesión y apareció tuvo que coger el avión desde Valencia para llegar allí llegó un cuarto de hora antes del límite para poder participar en el torneo jugó el partido contra no me acuerdo ahora el polaco contra un tenista polaco le ganó en tres sets y continúa adelante segunda ronda de París-Versi de un Masters 1000 y bueno eso es una cosa totalmente rocambolesca lo que ocurría ayer Habrá más de un polaco digo yo jugué tanto jugador polaco no nos acordamos el nombre ahora el nombre menos mal que no cogió tráfico eso te iba a decir que bueno fíjate las distancias en París los atascos de tráfico son gigantes cosas Pospisil canadiense no era ni polaco Pospisil canadiense y le ganó en tres sets te hemos hecho un quite Chema y yo has podido bajar la cabeza y buscar la información esto pasa esto nos ha pasado a todos no 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 si está claro si yo te contaras las cosas que nos han llegado a pasar y más que nos pasarán pero bueno nos retomamos con buen humor solo falta eso que encima está el valle como para no tomártelo con humor bueno hemos escuchado a Parejo el Almería lleva ha subido este año de segunda a primera tenemos imágenes de su última visita a Mestalla estaba Emery todavía de entrenador ¿no? sí son imágenes del 2010 del partido digo lo de Unai porque Unai vino al Valencia desde el Almería ¿te acuerdas? perfectamente y fíjate que raro perdieron un campo grande Unai Emery 28 de noviembre 2010 madre mía estaba soldado estaba mata José Luis Soltra estaba entrenador en el Almería pero Emery estaba en el Valencia claro en esa época ¿quién? Emery estaba en el Valencia no en el Almería claro estaba pensando cuando Emery vino con el Almería que creo que ganó Emery la última vez que vino con el Almería aquí sí señor la temporada 2007-2008 Ronald Koeman entrenaba al Valencia claro no era difícil no era difícil no era difícil no hay que decirlo y ganó es la única vez que el Almería ha ganado en Mestalla es el Joaquín es el Joaquín sí sí fíjate que equipo tenía el Valencia Joaquín Mata estaba Silva todavía en el Valencia qué equipo qué equipo quedó sexto con ese equipo no con este equipo con este tercero 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 con este equipo fue tercero el año anterior había quedado sexto que tenía Villa exactamente aquí es el portero el portero Salves aquí no está Villa porque está Soldado claro el portero Salves están Soldado y Aduriz el portero de la Almería quiero decir Aduriz Aduriz fue el primer año Aduriz Mata madre mía el Tino Costa José Luis Soltra creo si no recuerdo mal ese día debutaba José Luis Soltra con el David Albelda Maduro fíjate Bruno en el lateral derecho sí señor un equipo curioso y competitivo fíjate el cabezazo de Soldado sí el cabezazo un poco de chiripa de delantero con olfato Paco pues si le pega al lado sabe perfectamente cómo poner la coronilla para que el valor se le quede es un gran control de coronilla mira qué sombrero pero es un infiltrado de Toldera ayer no pero a mí Soldado siempre me ha parecido aparte que un futbolista con gol con una raza ¿cuántos penaltis le están pitando en Inglaterra? pues todos si los está marcando todos todos sí sí me parece muy buena gente a pesar de su salida y a pesar de esa salida de tono que yo creo que es fruto de su carácter me parece una persona muy buena gente Soldado yo ahora está mal visto decirlo pero es un tío maravilloso yo el trato con él ha sido exquisito siempre la verdad es que no no puedo decir nada y como jugador creo que es un jugador que el Valencia lo está echando en falta y tanto y tanto porque con 7 millones tenías que traer 30 goles y de momento no vemos esos goles por ninguna parte desgraciadamente por cierto hoy no está Amadeo Salvo en Mestalla se ha ido se ha ido a buscar dinero con Luis Vicente con el el chiquito este de marketing que han fichado que tiene que traer mucho dinero al Valencia y le deseamos toda la suerte del mundo porque falta le va a hacer porque dice Amadeo Salvo en círculos íntimos que quiere ampliar de 20 o 12 o 20 o 15 por patrocinadores en los que está el Valencia a 40 o 45 en un plazo de dos años el diagnóstico que hace Amadeo Salvo es bueno es correcto es decir el Valencia tiene que espabilarse tiene que mejorar el problema es si con la realidad deportiva actual el Valencia está en condiciones de poder aspirar a ese panorama idílico por el que suspira y que solo está al alcance de los clubes que entre comillas o sin comillas están carburando juegan Champions están arriba yo creo que el principal problema para conseguir eso de Amadeo Salvo es que el Valencia está en la Liga Española porque hay equipos en Bundesliga como el Hamburgo que ingresan más por patrocinios y marketing que el Valencia o el Newcastle en segunda división cuando estaba en segunda división ingresaba tres veces más que el Valencia en ese concepto bueno es que Newcastle es mucho Newcastle y el Valencia es mucho Valencia es que al final hay que vender un poquito lo que tenemos que no somos tan malos no 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 a mí no me digas eso que te toco la fibra que me tocas la fibra no yo conozco un poco el fútbol inglés y quiero decirte que es que el Newcastle la ciudad es Apontine creo es es una religión o sea los seguidores del Newcastle pobrecitos que estos sí que no ganan nada desde hace muchos años pues un histórico además por ahí han pasado jugadores míticos el último Alan Shearer y tal y sin embargo pues hay hay miles de seguidores del Newcastle y es un club que tiene mucha como te diría mucho margen comercial incomparable en cuanto a su rendimiento deportivo claro es curioso pero vamos es porque has dicho el tema del Newcastle yo he visto al Newcastle o Aston Villa incluso jugar este año y dan pero era lástima ver esos equipos jugar a fútbol y tener una afición incondicional que está detrás de ellos eso es cierto pues el Valencia tiene que hacer algo para ser un caso parecido que no dependa tanto de la situación deportiva porque si dependemos de la situación deportiva conforme vamos vendiendo conforme Valencia va vendiendo jugadores pues mal lo va a tener bueno vamos a empezar ya con la sección de nuestro querido Cheva Mancha nuestra defensa dos y también tenemos unas declaraciones de Berza el jugador de Orihuela ex del Villarreal si un jugador que está haciendo las cosas muy bien si queréis lo escuchamos justo antes de que Mancha dejen dar a la gente de Valencia de Mestalla de la afición vamos a escuchar a Berza el jugador de Almería pues como tú has dicho un equipo llamado a estar peleando por puestos europeos ahora mismo no está en esa situación esto no hace más de 10 jornadas que ha empezado la verdad que queda mucho ellos tienen mucha mucha capacidad de reacción pero bueno sabemos que las primeras 10-20 minutos para nosotros van a ser cruciales como les hagamos sentir incómodos dentro del campo y no llegue ese buen juego y esas oportunidades de gol pues la afición del Valencia puede empezar a impacientarse a escucharse algún pito y eso le puede pasar factura o sea que hay que jugar un poco con con ese con ese handicap que puede estar a favor nuestro o sea que que vamos a intentar salir enchufados a no dejarles a estar encima y si podemos hacer un gol tempranero pues ahí puede empezar a pasarles factura a ellos fíjense en el discurso y en el mensaje cómo se extiende la leyenda de la grada de Mestalla que es una pero esta leyenda es aplicable a todos los campos y lo digo por una razón yo me acuerdo y quizá muchos de ustedes también no me voy a retrotraer mucho en el tiempo en la temporada del medio de Benítez la que el Valencia no ganó nada el Valencia fue jugar al campo del Barça con Joan Gaspar de presidente y ahí estaban que vamos con Di Buena en Valencia que tallaban chispes o sea estaba la cosa calentita y yo me acuerdo que Benítez se lo dijo dijo los primeros 15 minutos los vamos a apretar y les vamos a poner a la gente de los nervios bueno a los 15 minutos el Valencia ganaba 0-2 goles creo recordar de Kareff y Aymar hablo de memoria 2002-2003 la temporada era esa enero de 2003 2-4 2-4 el Valencia ganó 2-4 en el Camp Nou jugando con 10 porque expulsaron a Cañizares que en el Camp Nou siempre ha tenido un idilio especial y aún así el Valencia les ganó 2-4 con 10 por eso digo que antes has dicho el gol de la Real Sociedad vale era gol y es un error arbitral y tal pero en otras épocas cuando un equipo sabe muy bien quién es y qué quiere las cosas son de otra manera y bueno te ha dado pie Berza fíjate totalmente esa leyenda negra leyenda negra que lo que ha dicho Berza lo hemos escuchado muchos futbolistas a lo largo de la historia antes de visitar Mestalla en épocas convulsas y compañeros periodistas hoy mismo hemos hablado también con un periodista de Almería y nos comentaba que ellos saben que vienen a un campo en el que la afición está muy encima del equipo y la apoya cuando las cosas van bien pero cuando van mal se ponen muy nerviosos y que ahí podía sacar provecho de Almería pero ellos lo que no saben es que hoy está parejo y lo va a arreglar que mira en el resumen que ha sacado ningún partido en Mestalla parejo titular hoy es el primero es verdad en Liga ese es un buen dato por cierto el entrenador de la Almería ha sido jugador valencianista del filial sí señor me acuerdo de su época como jugador del filial de Francisco ¿te acuerdas? me acuerdo pues mira yo confieso públicamente que no me acordaba o sea no llegó al primer equipo no recuerdo ninguna aparición no, no llegó no llegó bueno pues antes de irnos a la publicidad hacemos una pequeña parte y después de la pausa hacemos otra y también vamos a conocer la última hora tanto del Valencia Basket como del Levante Unión Deportiva que bien se lo están pasando los seguidores del Levante Jordi ya va diciendo el primer equipo de la ciudad ahora luego va a venir sí, sí no te rías después lo decimos luego se lo vas a decir bueno pues empezamos empezamos porque me llamó la atención un reportaje o varios primero una crónica que nos mandó Javier Iranzo que después veremos y después este este reportaje o este artículo de Rubén Uría dijimos el otro día que había gente en Madrid que sí que entendía lo que significa la afición de Mestalla y cómo se contaba y estamos con ellos estamos con varios ejemplos y es que me encontré este muy reciente del martes pasado Rubén Uría de Eurosport es uno de los que mejor entiende Madrid a la afición de Mestalla con este artículo defender un murciélago bordado en el pecho en el que podemos encontrar cosas que dice como estas que son bastante llamativas y dice y apunta que hace años que el público de Mestalla no tiene quien la escriba ni quien lo defienda porque se aplica la presunción de culpabilidad ahí lo hemos destacado pero exige porque paga y espera más de los que cobran está harta de figuritas de mazapán y egoísmo en pantalones cortos oye chapo para Rubén Uría desde Madrid se puede analizar también sí 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 además quiero resaltar eso para que luego digan no es que lo fácil es meterse con la gente de Madrid es como una inercia me encanta además romper es como cuando el tema de los árbitros a mí me encanta decir qué bueno ha sido este arbitraje qué bien ha visto las jugadas ha visto un fuera de juego que era dificilísimo me encanta de verdad no es lo fácil meterse con el árbitro pues estoy de acuerdo con esto que estás diciendo pues fíjate que Rubén Uría viene de lejos después del partido contra el Sevilla fíjate la crónica o el artículo que publicaba Rubén Uría habla también pues del Atlético de Madrid y del Real Madrid y del Barcelona y del Valencia en estos términos la culpa siempre es del público de Mestalla evidentemente en tono irónico 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 en tono irónico lo dice Uría y destacamos varias cosas de este artículo que me han llamado la atención y que muestran cómo Uría sí que sabe y entiende lo que es el público de Mestalla dice en el país donde quien paga manda el público Che lidia con la leyenda negra de pitar al banquillo Cooper Emery da esos ejemplos y de silbar a quienes nunca recriminó Benítez Pelegrino habla de esa leyenda negra porque en caso de duda el papel de malo se le arroga al público valencianista y a otra cosa mariposa sí señor y fíjate también Paco dentro de este mismo artículo hay otro párrafo que no tiene desperdicio que si se extendiera más yo creo que tendría mejor mejor imagen la gente que va a Mestalla dice en el país que ha hecho una legislación no escrita del público siempre tiene razón la afición del Valencia nunca la tiene en un club donde la costumbre es echar al entrenador y cambiar todo para que nada cambie la culpa siempre es del público de Mestalla esa afición que dicen siempre tiene la culpa porque es muy exigente Chapo Chapo para Rubén Uriá no podemos decir otra cosa ha calado perfectamente lo que es somos fans de Rubén Uriá el espíritu de esta sección del defensor de Mestalla lo que pretendemos es cambiar o darle la vuelta a esa imagen de demonio que tiene la afición de Mestalla como entrenadores y Rubén Uriá ha dado en la tecla perfecto hay más ahora iremos con ella porque tenemos que hacer una parada en el camino tenemos que ir a publicidad pero volvemos estará Jordi algo más Samuel de tu cosecha el tema bueno yo creo que el tema del baloncesto lo podemos abordar después ¿te parece? si queréis lo abordamos después porque cuanto al Valencia nada más a las 8 Mestalla todo de cara para que el Valencia pueda hacer un gran partido ya hablamos ayer de los descartes eso ya está todo dicho Vanega se queda fuera por 5 tarjetas amarillas y el equipo en cuanto a alienación poco se sabe y habrá que esperar prácticamente a que Dukis la diga a los jugadores y la diga también públicamente para que todos veamos por qué apuesta Dukis con parece claramente un jugador titular que es parejo pues antes de ir a publicidad vamos con el baloncesto y hacemos luego la pausa ¿te parece? y luego seguimos vamos entonces con la información del baloncesto de lo que tiene que hacer hoy el Valencia Basket teníamos también imágenes preparadas y de lo que ha hecho el equipo que se enfrenta hoy al Valencia estamos viéndolo ahora el Olimpia de Lubiana Olimpia de Lubiana que es un histórico un trasatlántico del baloncesto europeo el año pasado por ejemplo estas son imágenes el año pasado temporada pasada jugando en Euroliga contra el Real Madrid que llevó una buena tunda en la cancha del Real Madrid pero casi de 30 pero bueno ha jugado Euroliga desde el año 2000 jugando Euroliga hasta justo este año donde ha dejado de jugar Euroliga y pasa a jugar el Euro Cup porque es un equipo venido a menos en lo económico tiene un pabellón con capacidad para 12.000 espectadores o sea que hoy va a un pabellón Euroliga el Valencia Basket a jugar a partir de las 8 y media el partido y vamos a ver de qué es capaz el equipo como decíamos que hoy tiene el dato interesante de que Rafa Martínez supera a Nacho Rodilla como segundo jugador del equipo que más veces ha jugado en Europa con la camiseta de la gancheta Olimpia de Lubiana que viste de verde como pueden ver en estas imágenes frente al Real Madrid en la Euroliga pasada un equipo histórico que es habitual ha sido habitual hasta esta temporada y comentabas que a lo mejor eso va a influir mucho en el ambiente que se registre en el pabellón claro porque impresiona decir que es un pabellón para 12.000 personas pero impresiona si está lleno y hoy como es Eurocup y es la segunda competición digamos una UEFA del baloncesto allí sabe a poco y es muy probable que no esté lleno el estadio y por lo tanto quede un tanto desangelado y se puede aprovechar de ese vacío ambiental para el Valencia Basket despegar bien su juego ¿Algún nombre propio a destacar? ¿Perdona? ¿Perdona Samuel? Bueno en general los jugadores no están haciendo gran rendimiento se han vendido a muchos jugadores podemos destacar a Gailius que es el que está promediando 16 puntos por partido pero es recién llegado al equipo ahora mismo o sea que tampoco estamos hablando de un equipo hecho ni mucho menos son buenos reboteadores están haciendo una defensa bastante dura pero de ahí a tener acierto en ataque dista mucho un 20 y pico por 100 de acierto en triple mientras que el Valencia Basket está promediando casi un 50 ¿Te ibas a preguntarle? No, preguntarle no que tengo entendido que ayer el Valencia Basket no pudo entrenar en la cancha porque les mandaron a un pabellón anexo a una pista anexa que hay un poquito de mal rollo en ese sentido Bueno pues está habiendo problemas porque justamente en Valencia las que también la semana pasada comentábamos que no podía entrenar en la Fonteta porque había un concierto y entonces la tengo que entrenar en el pabellón universitario seguro que Perasovic se está enfadando Perasovic normal lo sacan de quicio porque además un hombre que planifica que lo tiene todo previsto el viaje fue a Venecia y de Venecia en autobús llegaron a Eslovenia parece que era la mejor el viaje ya no fue lo más directo posible ni mucho menos también por ahorrar coste seguramente y la plantilla hizo esta escala en Venecia para coger un autobús e irse hasta allí esperemos que esto no afecte al equipo no pueden decirlo porque si no le hubiera afectado también a Pablo Andújar que llegó un cuarto de hora antes al partido y ganó esto ya no sirve de excusa parece aquí en Valencia te puedes ir a última hora y ganar perfectamente en el Master 1000 de Paris-Bercy que es un Master 1000 de los mejores que hay Bueno y por cierto ayer dábamos la información adelantábamos que el partido del Valencia-Real Madrid va a ser doble el día 22 de diciembre que es domingo el día del sorteo de la lotería de Navidad domingo por la tarde a las 6 va a ser el partido de baloncesto que lo va a dar Teledeporte para toda España y a las 9 en Mestalla el Valencia-Real Madrid de fútbol que lo va a dar Canal Plus o sea que va a haber de 6 a 9 Valencia-Real Madrid-Baloncesto y Valencia-Real Madrid-Fútbol en 3 horas en Valencia esos dos grandes partidos ayer comentábamos que las entradas para el partido contra el Real Madrid de baloncesto ya se han puesto a la venta y por la mañana pues a ver si hay suerte y por una vez nos toca algo de la lotería yo cambio una victoria del Valencia porque nos toque la lotería a nosotros tres una vez no pasa nada si toca la pelería o algo de eso si te das gordo no hay que comprar también un último apunte es que Valencia-Basquet es líder de su grupo ahora mismo con dos victorias sin ninguna derrota ayer ya se jugó un partido de Ratio Farm que ganó y le sigue pisando los talones dos victorias una derrota en caso de que gane hoy Valencia-Basquet sigue el líder en solitario de ese grupo C en cambio si perdiera ya compartiría liderato con equipos como Ratio Farm Ulm de Alemania esperemos que no pierda ayer ganaron los alemanes en casa contra quien era te acuerdas si ganaron fuera de casa 68 78 al Paris Le Valois el equipo al que Valencia también le ganó en su casa es decir que los franceses los parisinos últimos cero victorias tres derrotas son los que están peor en este grupo C au revoir que diría un francés hay otros de Lyon los de Lyon les va la cosa mejor también están en el grupo como se dice en alemán yo en francés alemán es chus cuando quieres despedirte es chus bueno Fiedersen es la versión más larga extendida bueno gracias Samuel hasta mañana ahora vamos a hacer la pausa ahora sí y entra Jordi Jiménez que ha estado esta mañana en Buñol con Caparrós ya lo quieren renovar a Caparrós ya estamos ahí bueno una pausa y enseguida volvemos a Caparrós ¿no? Gracias por ver el video.